Una de las preguntas que más nos hacen es ¿Es caro ser nómada digital? Porque claro, uno piensa cuando uno se va a vacaciones, hace la planificación de sus vacaciones, al final se termina gastando un montón de plata y dice como, ah, tengo que comprar pasajes, hoteles, bla, bla, bla. Entonces, ¿es caro? ¿Es más caro ser nómada digital que vivir en un país? ¿Cuáles serían tus top tres ciudades para ser nómada digital? ¿Cuánto debería tener, cuánto debería generar, digamos, mensualmente para poder vivir, ya sea en Tailandia o en algún país del sudeste asiático? ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que debería tener quizás para vivir en algún país aquí en Latinoamérica? Bienvenidos un día más, chicas y chicos, a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y hoy estamos de vuelta en Santiago, después de haber estado como dos semanas y media en Perú. Y después vamos a ir a España de nuevo y después nos vamos a otra aventura. Pero bueno, todo esto para contaros de que hoy queríamos hablar sobre este tema de ser nómadas digitales. Entonces, Sebastián, cuéntanos ¿en qué consiste ser nómada digital? Yo creo que el tema del nomadismo digital últimamente está bastante de moda. Como que varias personas nos han comentado que quieren ser nómadas digitales, pero no necesariamente se entiende muy bien qué es ser nómada digital. Que es distinto, y yo creo que también es distinto a lo de trabajar exclusivamente en remoto. Yo creo que la clave del nómada digital o la gran diferencia entre ser nómada digital y trabajar en remoto es que me voy moviendo de país en país, de ciudad en ciudad. Entonces sí que voy conociendo otras culturas, otros países, otras comidas, otra gente, un montón de cosas distintas. Entonces yo creo que esa es como la principal diferencia. Obviamente es gente que trabaja en remoto, obviamente, que genera dinero a través de internet porque eso les permite poder moverse de ciudad en ciudad. Entonces yo creo que esas son como las claves principales es poder trabajar en remoto, trabajar o generar dinero a través de internet y no depender de un lugar físico determinado. ¿Y cómo es tu día a día siendo nómada digital? Yo creo que eso depende harto del lugar en el que uno se encuentre. Porque, por ejemplo, ahora que estábamos en Perú, nuestra rutina no es la misma que tenemos aquí en Chile, no es la misma que teníamos en Tailandia, no es la misma que teníamos en México o en todos los países en los que hemos estado. Yo creo que depende un poco del país en el que uno se encuentre. Por ejemplo, en Tailandia empezábamos a trabajar un poco más tarde porque nos gustaba aprovechar la mañana, de ir al gimnasio, incluso yo a veces me iba a hacer snorkel o bucear a mediodía. Entonces, como que vamos adaptando un poco el día a día, pero principalmente, digamos que un poco más tarde o más temprano, es similar al que tiene todo el mundo. O sea, voy al gimnasio, tomo desayuno, voy a trabajar. En general, vamos a un co-working, que son estos espacios de trabajo abiertos, donde hay un montón de, digamos, mesas largas y hay un montón de otros nómadas digitales trabajando ahí. Entonces, esos son como los espacios en los que uno generalmente trabaja o si no, va a un café, pero la gente te mira feo en un café porque si uno está seis horas y se toma dos cafés, entonces la gente, obviamente, el dueño del café no quiere que uno esté ahí. Con razón. Con razón, de todas maneras. Entonces, ahí en ese sentido, yo creo que uno va adaptando la rutina, pero es similar, digamos. Pero la gran ventaja, yo creo, de ser nómada digital es lo que pasa después del trabajo. Porque una vez que uno termina de trabajar, en lugar de devolverme a mi casa, cocinar y dormir, yo, una de las grandes gracias es poder de, como estoy en una ciudad nueva o estoy en un país nuevo, tengo ese rato después de trabajar, de poder irme a explorar la ciudad, conocer gente y hacer un montón de otras actividades que generalmente dentro de mi propia ciudad no lo haría. Claro, yo creo que te da como libertad. O sea, y libertad en cualquier sentido. También, obviamente, pues siempre vas a tener clientes o gente con la que tengas que trabajar que estará en otro horario. Por eso también en Tailandia empiezas el día más tarde porque vas como seis horas en adelanto de España y doce horas en adelanto de Chile, por ejemplo, que son los países con los que más trabajamos. Entonces, realmente, dábamos la vuelta al día como hacíamos las cosas un poco más de ocio, gimnasio y estas cosas por la mañana y después empezábamos a trabajar como por la tarde y hasta acabar de trabajar bastante tarde. Pero, claro, después, cuando acabas de trabajar, te vas a dar una vuelta por la playa y es una calidad de vida totalmente diferente, por ejemplo, a lo que teníamos en su momento en Alemania que, pues en invierno, los inviernos son duros, son largos y empiezan a las cuatro de la tarde. Entonces, claro, acabas de trabajar y ya es de noche, no te dan ganas de hacer absolutamente nada. Entonces, claro, y a mí, ya sabéis que me encanta Alemania, pero, claro, este tema como de, bueno, es que tienes un sentimiento como de letargia, una sensación de, es que no puedo hacer nada más, no me da energía. En cambio, si puedes acomodarte al lugar que sea, en lugar donde hay buen clima, se vive barato, es, bueno, el paraíso. No es para todo el mundo porque creo que también dentro de toda esta libertad uno tiene que ser súper disciplinado y ser como muy perseverante con lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, el tema de ponerte a trabajar y echarle las horas que sean, pues tampoco es para todo el mundo porque hay gente que necesita a lo mejor que se lo diga a alguien y no hay nada de malo en eso, simplemente es lo que es. Entonces, a mí sí que me gusta porque me gusta como siempre a lo mejor he tenido como esta disciplina interna y me gusta hacer las cosas a mi manera, pero sí que hay otra gente que si no lo recibe de afuera no es capaz a lo mejor de llevarlo a cabo. Sí, yo creo que esa estructura o esa disciplina es compleja. A mí personalmente, de hecho, yo creo que ese es uno de los puntos que, a diferencia de ti, es lo que más me cuesta mantener esa disciplina, tener la disciplina de despertarme a tal hora y mantener esa rutina que uno debería tener para poder ser no más digital porque te facilita un poco la vida porque ya el resto de tu vida, entre comillas, no voy a decir que es un caos, pero sí que es bastante variable porque uno está cambiando de lugar, hay que de repente hacer otras cosas que no son trabajo, tengo que buscar pasajes para irme a otro lugar, cambiarme de casa, qué sé yo. Entonces, como que hay un montón de otras variables que si es que no tengo la rutina o la disciplina en mi propio trabajo, me va a costar mantener, digamos, ese estilo de vida porque se me va a hacer como todo un lío ya solamente mi vida personal y los viajes, sino que además tengo que sumarme a mi trabajo de freelance, entonces hay que ser organizado, hay que ser organizado, hay que, yo creo que te tiene que gustar obviamente conocer países, conocer lugares, conocer gente, hay que estar abierto también a conocer ese tipo de cosas. Yo creo que eso también es súper importante como para saber si es que quiero o no ser uno más digital, como la gente que por ejemplo quizás se está preguntando oye, ¿es para mí o no este estilo de vida? Yo creo que eso por una parte si es que uno tiene la disciplina, dos, si es que a uno le interesa obviamente conocer lugares, países, gente y yo creo que ahí en el término de gente es súper importante el tema de estar abierto a conocer otra gente y como, porque si no puede ser una vida muy muy solitaria si es que uno no está abierto a conocer gente y como que uno piensa de que es muy fácil de que yo voy a llegar y voy a conocer a todo el mundo y vamos a ir de fiesta todos los días y va a ser todo espectacular y no es tan fácil, no es tan fácil porque uno quizás en su propio lugar, en su propio país está acostumbrado, ya tengo mi grupo de amigos donde salgo con ellos los fines de semana, donde hago planes durante la semana, lo que sea, pero cuando uno se enfrenta quizás a otro ambiente, a otro tipo de gente, a otro idioma, a otra rutina, a otra forma de hacer las cosas, hay que estar bien consciente de eso, de que hay que ir con la cabeza abierta para estar dispuesto, digamos, a conocer gente y quizás salir un poco de lo típico, que no me gusta usar esa frase, pero salir de tu zona de confort y poder hablar, digamos, como romper el hielo y salir a hablar con gente porque si no, uno se podría quedar solo todo el día dentro de un hotel, hostal o casa. Sí, eso es curioso. De hecho, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando conozco españoles por ahí, por fuera, siento que son gente diferente a lo que yo estoy acostumbrada a lo mejor de conocer en mi propio país. Es curioso, ¿no? Porque se necesita un tipo de actitud o de estar abierto simplemente y no todo el mundo es así, por ahí, por ahí, por país, por país, acostumbrarte a que las cosas no son como en tu lugar, de donde vienes y ser respetuoso también, por supuesto, con lo que veas y adaptarte también. Entonces, sí, o sea, definitivamente tienes que tener otra mentalidad. Lo que también me lleva a preguntarme ¿qué habilidades se requieren para ser nómada digital? Yo creo que, bueno, un poco lo que estábamos hablando al principio, de cómo esas habilidades blandas, entre comillas, como para ser nómada digital, ser persona que vive por ahí, diría yo que es eso, es tener, es ser abierto, como poder estar abierto y dispuesto a conocer otra gente, conocer otros lugares, hay que estar dispuesto también quizás a aprender o hablar otro idioma que en el que quizás no me sienta demasiado cómodo la gente, por ejemplo, que no se siente cómodo hablando inglés, va a tener que hablar inglés, no te queda otra alternativa, por mucho que uno viaje solamente por Latinoamérica, no te queda otra alternativa. Entonces, en ese sentido, un poco por ese lado como la habilidad blanda, yo creo que ya después las habilidades que uno debería o que puede aprender, digamos, como para términos laborales, yo creo que hay como tres grandes ramas que te facilitan el viajar. Después vamos a hablar un poco sobre que efectivamente prácticamente cualquier cosa se puede transformar para poder ser nomás digital, pero yo creo que hay tres grandes ramas que son la tecnología, o sea, todas las personas que trabajan como product managers, como desarrolladores web, desarrolladores de aplicaciones móviles, desarrolladores de videojuegos, lo que sea que tenga que ver con desarrollo, yo creo que por ahí hay una rama importante. Otra rama es el diseño, gente que se dedica al diseño 3D, gente que se dedica al diseño incluso más simple, digamos, para diseños de redes sociales o gente que se dedica al diseño web, yo creo que eso también es bien interesante, y la tercera yo creo que es el tema del marketing, que hay un montón de gente que se dedica, por ejemplo, a planificación de campañas de marketing digital, planificación de campañas en redes sociales, en Google Ads y todo ese tipo de cosas, yo creo que esas tres ramas, marketing, informática o diseño, son un poco, yo creo que las que uno más se encuentra también cuando está viajando. Sí, además son, digamos, las que más pagan, donde más, digamos, un salario más alto se puede percibir, pero no solo, o sea, nosotros también hemos, bueno, esto de viajar también te hace conocer a gente que vive, pues, de maneras que uno no se habría esperado, ¿no? Entonces, la gente también se las arregla para trabajar en remoto y es curioso la cantidad de trabajos que hay donde tampoco se requieren tantas habilidades y la gente está trabajando en remoto sin problema. Conocimos, por ejemplo, ahí en Tailandia un chico que tenía pues un asistente virtual y este asistente virtual está no sé dónde en otra parte. Nosotros mismos cuando hemos necesitado a alguien que nos ayude con el equipo de Camino Financiero lo hemos buscado también una página en Fiverr que es la clásica, se escribe F-I-V-E-R-R y ahí uno se encuentra gente de todo tipo con cualquier habilidad de cosas que también a uno le hagan falta como a lo mejor persona que tiene una empresa sea grande o pequeña pero digital y a personas que están dispuestas a ofrecer sus servicios pero de lo más variopinto y esto me sorprende mucho porque uno tiene en la cabeza de efectivamente las habilidades o las ramas que tú has comentado pero no solo o sea, hay como habilidades que pueden ser de lo más simple entre comillas y se pueden hacer en remoto también o a veces de profesiones que uno en la vida se habría imaginado y también se pueden realizar en remoto recientemente en Perú conocimos a una chica colombiana que era abogada de mujeres de mujeres y niños ¿cómo era? Sí, como niños y mujeres maltratadas creo Sí, y lo hacía ya todo en remoto también entonces igual yo lo de abogada por ejemplo no me habría imaginado que se puede hacer pero yo creo que hay que buscar cómo podrías hacer tu trabajo actual como esta forma de ir cambiando ¿no? Cómo podrías hacer tu trabajo actual pero quizás ofrecerlo en remoto o qué servicios relacionados con tu trabajo actual podrías realizar ofrecer en remoto Yo creo que al final se basa un poco en eso como en transformar mi trabajo en un servicio que al final digamos que eso es lo que uno hace pero en una empresa o sea en una empresa para mí que siempre lo he dicho para mí yo como trabajador en una empresa lo único que hago es prestar un servicio a la empresa y la empresa me paga por ese servicio y punto entonces yo lo que puedo hacer es pensar no sé soy contador en una empresa puedo ofrecer mis propios servicios de contabilidad entonces le ofrezco servicios de contabilidad a PyME en lugar de solamente trabajar en mi empresa como contable sino que puedo ofrecer servicios de contabilidad a PyME por ejemplo entonces esta persona que era abogada ella sigue llevando sus casos de abogada simplemente que lo hace ahora en remoto yo creo que todas las profesiones o muy buena parte de las profesiones digamos se pueden transformar de manera como transformarlo en un servicio y ese servicio luego poder ofrecerlo en remoto y poder trabajar como Noma Digital y poder ir viajando por el mundo yo creo que hay que abrirse como tratar de abrirse si es que obviamente yo tengo las ganas de ser Noma Digital que personalmente diría que si es que alguien tiene la posibilidad debería probarlo al menos debería probarse Noma Digital simplemente por la experiencia enriquecedora que significa viajar y conocer otras culturas conocer otra gente conocer otras comidas otro todo yo creo que eso es súper enriquecedor entonces si uno tiene la posibilidad de hacerlo yo diría inténtenlo vayan y prueben y traten de hacerlo pero yo creo que claro es pensar esa forma de cómo transformar mi trabajo en un servicio y poder ofrecerlo de forma remota si además igual si sale mal siempre puedes volver a tu anterior trabajo es lo que nosotros siempre pensábamos y qué pasa si esto de irnos a Tailandia se nos acaba el dinero no funciona camino financiero y se va todo al garete bueno pues vuelvo al estado inicial y me habré pegado pues un año increíble allí en Tailandia y eso no me lo quita nadie entonces a veces por probar por lanzarse a la piscina pues no se pierde nada lo comido y lo bailado no te lo quita nadie eso y hablando entonces de los países mejor dicho de las ciudades ¿cuáles serían tus top tres ciudades para ser nómada digital? tres ciudades yo creo que es un poco complicado pero bueno para mí como país que eso es más fácil el país yo creo que Tailandia es uno de los mejores países para ser nómada digital después ya o sea ¿por qué? básicamente uno porque es extremadamente seguro yo creo que eso mucha gente no lo cree pero de hecho nosotros mismos antes de vivir ahí digamos hemos estado yo creo que en total más de un año viviendo en Tailandia yo creo que antes de vivir ahí también me costaba creer cuando alguien me decía como oh sí Tailandia es súper seguro y yo era como no sé qué tan seguro será y es extremadamente muy seguro o sea es muy 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 seguro al menos todos los lugares en los que nosotros hemos estado es súper seguro dos además también tiene buen internet seguro nivel Sebastián se deja el iPhone encima de la moto las llaves puestas en la moto y se va por ahí a coger un jugo un zumo y vuelve y está todo ahí ese es el nivel entonces eso yo creo que por una parte es una tranquilidad es muy seguro dos hay buen internet generalmente en la mayoría de lugares ya sea internet como en una casa o siempre uno puede tirar del teléfono datos móviles y eso funciona muy bien en Asia en general así que eso dos súper importante si uno trabaja en remoto o en Noma Digital tres es barato es bastante más barato que probablemente cualquiera de nuestros dos países es mucho más barato que Chile es mucho más barato que España es mucho más barato que toda Europa y yo creo que yo creo que incluso es más barato que cualquier país de Latinoamérica entonces es muy barato es muy seguro se vive muy bien se come bien la gente habla inglés es como lo suficiente como para poder uno relacionarse y poder hacer tus cosas del día a día y también hay buenas comunidades de Noma Digital o sea también hay otra gente dedicada a viajar y que trabaja en remoto viviendo en esos lugares como ciudad yo personalmente soy amante de Kotao que es una isla chiquitita 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 en Tailandia que la gente principalmente va a hacer buceo pero es un lugar precioso se vive muy bien me encanta yo creo que va a seguir yendo y uno va descalzo todo el día es como el paraíso es un paraíso y también los transportes o sea quiero decir los trayectos a diferencia como aquí en Santiago te cuesta por lo menos media hora ir de un sitio a otro ahí en cinco minutos como mucho estás en la otra parte de la isla entonces es realmente cómodo vale y ¿nos faltan dos? a ver Tailandia uno bueno en Tailandia hay otras ciudades también Chiang Mai que fue donde Chiang Mai es donde nosotros empezamos digamos nuestra vida de nómadas digitales que está en el norte de Tailandia no hay playa entonces menos paradisíaco pero es muy bonito también y hay hartas cosas que hacer hay una buena comunidad de nómadas digitales es más barato es más barato también es otra alternativa Bali Bali creo que es uno de los más clásicos digamos que como que todo el mundo que quiere empezar a hacer nómada digital piensa oh sí me voy a Bali Bali es un poco más caro que Tailandia eso hay que tenerlo en cuenta es bonito es muy bonito hay zonas que son horribles que es la más popular a mí personalmente me parece horrible se llama Changú que es a la que va todos los nómadas digitales siempre uno ve en redes sociales en todas partes como oh sí nómada digital en Changú es horrible hay un tráfico terrible la playa es fea no es un buen lugar pero hay otra zona que se llama Ubud que hay menos gente es más bonito es más local es precioso también yo creo que es un buen lugar eso sí hay que tener en cuenta también de que es más caro que Tailandia entonces quizás como punto de partida Tailandia segundo punto yo me iría a Bali y tercer lugar allá no se tome yo diría Medellín Colombia o sea me gustó muchísimo y la gente es un amor también está como empezando como a emerger todo este tema de los nómadas digitales hay mucho por ejemplo coworking el internet también nos iba genial se parece también como a nivel clima y paisaje en ocasiones me recordaba mucho Tailandia y bueno sobre todo la gente me encantó entonces yo diría que sí la tercera sería Medellín sí yo creo que Medellín también tiene harto tiene hartas cosas para ofrecer es muy bonito hay buena infraestructura hay cadenas más nómadas digitales está bien de precio digamos hay ciertas zonas que son un poco caras pero está bien de precio en general Colombia es muy bonito la gente es muy simpática se come muy bien sí tiene muchos puntos a favor también bueno y el café está espectacular en Colombia en general y bueno esta es una pregunta que me hace mucho mi madre si estáis viajando todo el rato ¿qué pasa con la pensión? tema complejo tema complejo yo creo que la gran mayoría de personas que uno conoce por ahí no se ha planteado ni se plantea esta pregunta yo creo que es algo que sí o sí deberíamos plantearnos porque entendamos de que si soy nómada digital y trabajo en freelance de modo freelance o sea trabajo de forma independiente no es que esté trabajando digamos por una empresa en remoto sino que trabajo de forma independiente significa algo que no estoy cotizando no estoy cotizando en este caso en Chile por ejemplo en la FP o no estoy aportando al sistema en el caso de España o dependiendo del país en el que uno viva digamos pero si no estoy aportando al sistema de pensiones significa que no voy a tener una pensión o sea no hay otra alternativa entonces nos tenemos que hacer nosotros responsables de esta tarea de nosotros hacernos responsables de tener una pensión construir un fondo para poder después más adelante poder retirarnos y jubilarnos eso es bien importante es una pregunta súper difícil y yo creo que mucha gente no se la plantea nosotros personalmente obviamente nosotros tenemos nuestro propio fondo de pensión nosotros vamos aportando a nuestras inversiones por supuesto en ETF de forma mensual de forma periódica entonces vamos a ir acumulando nuestro dinero para la pensión pero es algo súper importante que tiene que estar dentro de cualquier planificación financiera digamos de una persona que está interesada en convertirse en un Noma digital o sea para aclarar nuestra pensión son nuestras inversiones que al final es lo mismo que si tú estás contribuyendo al Estado y el día de mañana te va a ofrecer una pensión realmente nosotros esto lo hablamos en todo camino financiero todo el rato que las personas deberían empezar a invertir esto por supuesto porque el día de mañana en todos los países me da igual qué sistema de pensiones haya bueno si tienes nuestra edad o para abajo o eres más joven seguramente no se sepa o no el sistema no se sabe cuán sostenible va a ser cuánto nos va a llegar y si es que nos llegará si es que nos llega cuánto o sea si es suficiente y además si estás en todo el tema del nomadismo digital se hace aún más importante o sea con más énfasis tienes que estar pensando en cómo vas a contribuir a tu pensión cómo vas a estar construyendo patrimonio para el día de mañana si te quieres jubilar y no quieres estar trabajando toda la vida cómo vas a vivir de ello entonces se vuelve aún más importante si es que estás viajando por supuesto al principio uno puede decir bueno primero voy a ver cómo va todo esto o sea después del 1 el 2 primero estar como en el plan de voy a convertirme en nomada digital está a lo mejor un par de años donde no estoy aportando pero que no se te escape del radar o sea de todas maneras cuando eso empiece como tengas ingresos estables empezar a destinar una parte de tu salario como si estuvieras pagando tus propias contribuciones que es así en tus inversiones y así construir tu patrimonio para el día de mañana de todas maneras yo creo que es súper importante o sea es que en ese sentido como que va un poco de la mano también con la planificación financiera que tengo que tener para poder ser nomada digital y creo que una de las preguntas que más nos hacen es ¿es caro ser nomada digital? porque claro uno piensa cuando uno se va a vacaciones hace la planificación de sus vacaciones y al final se termina gastando un montón de plata y se como ah tengo que comprar pasajes, hoteles entonces ¿es caro? ¿es más caro ser nomada digital que vivir en un país? bueno depende del país en el que estés yo creo que en general bueno desde nuestra experiencia sí ha sido más barato ser nomada digital me refiero que vivir en Alemania España o Chile entonces esos países son los que hemos vivido y de los que podemos tener de referencia si vienes de un país o de un lugar muchísimo más barato pues va a depender nosotros hicimos como una investigación bastante exhaustiva de esto para ver cuál iba a ser nuestro costo de vida yo creo que esto debe de formar parte del plan que tengas de donde te quieras ir a vivir entonces puedes verlo a través de vídeos de YouTube de cuánto cuesta vivir en no sé qué en X país nosotros lo hicimos en Chiang Mai en Tailandia en su momento de vale cuánto nos va a costar vivir vimos muchísimos vídeos de diferente gente con diferentes estilos de vida entonces nos hicimos una idea aproximada en su momento eran como nosotros tiramos súper conservadores fuimos a lo más alto a los mil dólares al mes que realmente se puede vivir como un rey en Tailandia con ese dinero por persona y entonces ahorramos esa cantidad con la cantidad de por la cantidad de meses que nos queríamos quedar ahí en total queríamos quedarnos un año ahorramos esa cantidad por si las cosas iban mal bueno poder estar ahí y no estar sufriendo en que nos tenemos que volver entonces yo creo que eso sería clave para digamos la planificación financiera de dar el paso de ser nómada digital también tengo que decir que nosotros fuimos demasiado conservadores no hace falta ser tan conservador a lo mejor si dices si las cosas se ponen feas solo necesito tres meses de que no me entren cero ingresos y ahí ya me vuelvo pues bueno o sea hay que tenerlo en mente simplemente si yo creo que en general no como decís tú como al menos la experiencia de nosotros no es caro no es tan caro ser nómada digital como la gente cree yo creo que hay mucha gente que creerá como que uno se está moviendo entonces hay que ser rico digamos para moverse de un país a otro la verdad es que eso va a depender un montón del país que uno elija entonces como decís tú hay un montón de lugares en los que uno puede como averiguar cuánto cuesta ser nómada digital en tal país y es cosa de meterse y averiguar un poco más o menos para poder hacer tu propia planificación y tener tu tablita de Excel con los gastos mensuales que uno debería tener digamos en el caso yo creo que de Tailandia como decíamos era uno de los países que más baratos sale digamos o sea en términos obviamente hay países más baratos hay países más baratos que Tailandia pero que no tienen la misma infraestructura que no tienen la misma calidad de vida que no tienen quizás la misma también ecosistema de otros nómadas digitales viviendo ahí entonces yo creo que Tailandia como que en ese sentido lo reúne todo y para que la gente se haga una idea más o menos cuánto debería tener cuánto debería generar digamos mensualmente para poder vivir ya sea en Tailandia o en algún país del sudeste asiático y qué diferencia hay entre eso y lo que debería tener quizás para vivir en algún país aquí en Latinoamérica nosotros nos gastábamos esto viviendo en Cotao que era un poco más caro que Chiang Mai en su momento y teniendo en cuenta que íbamos al gimnasio al co-working que son cosas un poco más caras y bueno con todo nos gastábamos 700 dólares euros 700 mil pesos por persona al mes algo súper barato teniendo en cuenta que nosotros pagábamos ¿qué eran? ¿no llega a 300 dólares o 300 euros? 350 creo que más o menos 300 mil pesos chilenos en alojamiento entonces era baratísimo si te quitas a lo mejor pues el gimnasio y el co-working puedes estar viviendo en Tailandia fácilmente por 500 500 lucas 500 euros entonces eso es muy fácil depende del estilo de vida que uno quiera vivir y respecto por ejemplo estar viviendo en Valencia no sé si nos estábamos gastando 1200 al mes por persona más o menos y en Chile nos llegamos a gastar cuando estuvimos ahí haciendo como los cálculos 1400 entonces la diferencia igual es sustancial estamos hablando de el doble que en nuestros países si yo creo que en general si tuviese como que ponerlo en una escala digamos que Tailandia sería como lo más barato con buena infraestructura para hacerlo más digital después yo creo que en Latinoamérica está un paso más arriba es un paso más caro y después ya Europa viene como a ser bueno después vendría Europa y después ya vendría a Estados Unidos que es aún más caro que Europa entonces yo creo que más o menos esa sería como la escala pero yo creo que para hacerse una idea más o menos en Tailandia se podría vivir por unos 800 dólares dentro de Latinoamérica por unos 1000 1200 más o menos después en Europa mínimos se ha vendido a los 1400 por ahí y después ya Estados Unidos yo creo que sobre los 2000 dólares si no no se puede así es bueno nosotros como siempre os decimos que os atreváis lo probéis y si no pues siempre se puede volver al trabajo de uno a la ciudad de uno pero la experiencia y lo aprendido no te lo quita nadie bueno hasta aquí el episodio de hoy chicas y chicos esperemos que os haya gustado si es así dejadnos un buen like y compartidlo con un amigo o con una amiga a quien le pueda gustar y ayudarnos a difundir una mejor educación financiera para todos sin más nos vemos en el próximo episodio hasta pronto chao chao